Bueno, bicheros, ¿cómo están? Amigos, ya voy de camino a mi jornada de vacunación. De hecho, ya se me hizo tarde. Me tocaba a las 8. Son como las 8.5 y todavía tengo que llegar allá. Y pues les voy a ir documentando cómo va a ser mi experiencia de vacunación. Y al mismo tiempo les voy a hablar sobre virus. Y vamos a retomar lo de las vacunas. Así que los veo ya que llegue allá porque voy a correr, amigos. ¿Cómo están? Ya había dicho el saludo, pero aquí está el Jabiluz. Ya saben, para que se suscriban a su canal, anda haciendo ahí terrarios y todo ese sedo. Y pues ya estamos formados para vacunarnos, amigos. Y bueno, amigos, a mí me toca, como les estaba diciendo, a nosotros nos va a tocar una vacuna que se llama Sinovac. Esta vacuna pues ya está aprobada por la OMS. Recuerden que el hecho de que no estén aprobadas por la OMS no significa que sean buenas o malas. Ni todas las vacunas son buenas. Una es mala. Y la efectividad no se mide pues en porcentajes en forma de que es 100% efectiva. Realmente es 100% efectiva para que no termines en un hospital entubado. El otro porcentaje es para que no presentes una enfermedad grave. Y el otro porcentaje es para que no presente síntomas, pero realmente este porcentaje es menor en comparación a los otros. Y bien sabido esto, la vacuna que nos van a poner a nosotros está hecha con un virus vector. Esto es un virus inactivado al cual le quitan regiones de su estructura molecular para que no tengan la capacidad de infectar. Entonces, pues este virus lo que hace cuando entra es que estimula una región y una proteína llamada spike. Esta proteína llamada spike estimula a las células o a nuestro cuerpo en general en forma simple para crear anticuerpos específicos contra este virus. El cual nos inocularon pero está inactivado. No nos están inyectando ningún virus ni ninguna otra cosa. La composición de las vacunas es relativamente... Su composición se basa en algunas sales y en algunos componentes no metálicos. No contiene metales pesados ni ningún tipo de estas cosas que a veces se llegan a decir. Realmente su composición dependiendo de la vacuna es diferente. Una Pfizer, por ejemplo, está hecha con ARN mensajero. El cual nada más contiene una pequeñísima fracción. El cual nada más contiene una pequeñísima fracción de lo que es el virus. Y este pues al entrar comienza a codificar los anticuerpos que posee nuestro cuerpo. Entonces, ya sabido cómo funciona más o menos la vacuna que nos vamos a poner y otras algunas vacunas. Pues les voy a explicar qué es un virus porque les estoy hablando de un virus vector. Si no saben qué es un virus. Hay una diferencia muy grande entre algo vivo y no vivo. Los virus muchas veces, no sé por qué, en algunos escritos médicos y biológicos los tratan como algo vivo. La literatura más reciente pues dice que efectivamente no están vivos y no están vivos. ¿Por qué? Porque carecen de un mecanismo metabólico propio. El cual les permite pues reproducirse. Ellos no se pueden reproducir. El término correcto es replicarse. En nuestras células. Y necesitan a fuerzas un huésped o un otro organismo para llevar a cabo esta replicación. Que carecen de la capacidad de generar energía propia y de la nutrición. Por eso tampoco los podemos catalogar como algo vivo. De hecho ni siquiera taxonómicamente caben en el árbol de la vida. Los primeros virus fueron descritos desde el año 800 en una planta de tabaco. Alguien se dio cuenta que en las hojas había unas manchas irregulares y distintas a otras plantas de tabaco. Y alguien decidió extraerlas. Pero en ese tiempo pues obviamente no se tenía la tecnología para poder observar algo tan pequeño como un virus. Un virus es mucho más pequeño que una bacteria. Mucho más pequeño que una célula eucarionte. Una célula eucarionte pueden ser las células que tenemos nosotros. Las células que tienen otros organismos animales. Las células procariontes son las bacterias y algunos otros organismos. Entonces pues no tenían la tecnología para poderlos ver en ese momento. Lo que hicieron fue tamizarlo, utilizar diferentes tipos de filtros para poder ir filtrando lo más pequeño que pudieran. Y cada vez habían aperturas más chiquitas. Hasta llegar a un tipo de líquido medio transparentoso. El cual tenía la capacidad de infectar. En ese tiempo pues pensaban que eso era un virus. Era un líquido el cual tenía la capacidad de infectar. Un líquido infeccioso. De hecho eso significa la palabra virus. Un líquido infeccioso. Y por lo tanto de esa forma se dieron cuenta que existía una unidad más pequeña que una bacteria que tenía la capacidad de contagiar. Posteriormente con la invención de nuevas tecnologías. Pues ya llegamos a lo que sería ver las primeras estructuras moleculares de lo que sería un virus. Rosalind Franklin fue una mujer la cual. Ella describió por primera vez y tomó la primera fotografía del ADN, de la estructura del DNA. Incluso ella fue de las primeras en diseñar la estructura y en proponer cómo iba a ser la estructura. Posteriormente Malcom y algunos otros colaboradores ya la describieron completamente. De hecho ella aparece como colaboradora en el premio Nobel desgraciadamente porque ella fue la prácticamente la que le tomó la fotografía y la que lo describió por primera vez. También fue la primera en tomarle una foto a un virus. Y algunas universidades la invitaron a diseñar la primera estructura de cómo es un virus. La estructura fue exhibida y sigue estando vigente. O sea la siguen exhibiendo en algunos museos en Europa. Pero pues desgraciadamente antes de que fuera la inauguración en el museo en el que iba a estar. Rosalind Franklin falleció a causa de la radiación en la que ella estaba expuesta. Así que prácticamente dio su vida por darnos uno de los conocimientos más importantes por los cuales tal vez ya estaríamos muertos. Que es pues la detección de virus en el mundo. Así que bueno ya saben Rosalind Franklin se las voy a dejar aquí para que la conozcamos en una fila. La verdad es que todavía nos falta bastante por pasar. Ahorita ya que me estén vacunando les enseño ya que casi vaya a pasar. Y bueno amigos ya estoy vacunado, Javi también. Ya no pudimos grabar como quería, quería grabar algo muy chido pero ya no se pudo. Ya estuvo vacunado, la verdad es que no se siente nada amigos. Ahorita no siento nada, realmente los efectos son después de 15 minutos. Si es que llega a haber algún tipo de reacción, eso dicen los manuales de la Secretaría de Salud. Y pues nada, los efectos van a ser los normales. ¿Por qué? Porque está entrando un cuerpo extraño a tu organismo y es normal que pues hayan efectos y respuestas inmunes. Pero esto no significa que sea algo malo, al contrario es algo bueno porque tu cuerpo está actuando contra, bueno, está actuando para protegerte de, pues del virus. Y estamos viviendo de forma pues presencial un hito científico. De hecho que hayan hecho las vacunas tan rápido es un hito tanto social como científico porque pues esto nos dice que hubo dinero de por medio. Yo creo que hubo este, pues cooperación por parte de las naciones ya que hacer interés, ya que esto, hacer una vacuna no es cualquier cosa amigos. Y aparte los ensayos se tuvieron que hacer ya. ¿Por qué? Porque pues si no los hacían iban a seguir pasando y iban a seguir generándose mutaciones del virus. Así que pues ya estamos protegidos. Estoy viviendo un hito científico que es el hecho de que se haya realizado una vacuna tan rápido. Y que sea segura porque es realmente segura. Esa tecnología, las tecnologías que se están utilizando ya están descritas desde hace mucho tiempo. Realmente nada más han sido adecuadas para ahorita este nuevo virus. Pero por lo mismo de que es nuevo el virus, pues han, por eso se ha tardado un poquito más. Les voy a poner también este, su experiencia de llave porque le toca el jueves. Este video va a quedar subido yo creo que para el viernes porque si ya le toca el jueves, pues lo vamos a tener que subir hasta el viernes. Así que pues yo estoy aquí vacunado. Javi también, desangrado, pero ahí está. Y pues bueno bicheros, ahora llegó el turno de vacunarme yo. Y dirán, ¿por qué Alex? ¿Por qué no te fuiste a vacunar con Alex? Esto es porque Alex y yo vivimos en Tizayuca, pero vivimos en diferentes zonas. Entonces a la zona donde vive Alex le tocó el martes y a la zona donde vivo yo me tocó hoy jueves. Entonces es por eso. Pero pues el procedimiento va a ser el mismo, va a ser la misma vacuna, va a ser la Sinovac. Les voy a grabar obviamente toda mi experiencia desde que me formo hasta que me vacunan. Que de hecho es algo que, bueno es que me dan miedo las inyecciones. Entonces ahí va a estar un poco interesante. Pero después de eso también les voy a platicar un poco. Continuando con lo que Alex les estuvo explicando sobre los virus de las vacunas. Pues yo les voy a explicar un poco el papel que tuvo la biotecnología. Porque como ya sabrán, yo estudié química en área de biotecnología. Entonces les voy a explicar un poco la presencia que tuvo y el papel tan importante que tuvo la biotecnología. Acompañado de otras muchas ramas de la biingeniería. Para el desarrollo de las vacunas para el COVID-19. Entonces les voy a grabar como me voy a vacunar cuando me vacunan. Y posteriormente les voy a explicar un poco el papel de la biotecnología en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Hola. Hola. El área donde te voy a aplicar tu vacuna. Se va a poner rojo, caliente, duro. No se va a rascar, no poner ningún tipo de pomado o comenta. ¿Sabes? Estamos aquí. Claro. Pues ya justo voy saliendo de la vacuna. La verdad es que no me dolió tanto como pensaba. De verdad yo iba con un poco de terror porque me fuera a doler. Como ya les dije, me da un poco de miedo a las vacunas. Pero ya todo es muy chido. Y a continuación les voy a explicar lo que es el papel que tuvo la biotecnología en la creación de estas vacunas. Pues bueno chicos, ya nos vacunamos. Ya nos dieron la primera dosis de la Sinovac. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre el papel que tuvo la biotecnología en el desarrollo de estas vacunas. Bueno, pues depende mucho de cómo se va a inducir una inmunidad protectora ante el dicho virus, el dicho patógeno que se esté tratando. Va a influir de muchos factores. El cómo se va a generar esta inmunización. Los factores van a depender del tipo de patógeno que sea. El ciclo de vida que tenga y la variabilidad en sus componentes. Y por lo tanto va a depender del tipo de vacuna que se use. Hay varios tipos de vacunas. Están las vacunas tradicionales que pues básicamente se basa en lo que es el virus o la bacteria entera. Bueno, también están las bacterias de los virus vivos pero atenuados. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que prácticamente debilitan al virus, por así decirlo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues se hacen ensayos en varios mamíferos. Se hacen muchísimos ensayos en mamíferos. Para que de esta manera baje la virulencia o la cantidad en la que se reproduce dentro del organismo. ¿Por qué? Bueno, pues al momento de reproducirse en células animales se va a reproducir más lento en lo que son las células humanas. Por eso, al momento de inocularte en una vacuna de estas, sí te llega a dar un porcentaje de la enfermedad. Sí te llega a dar la enfermedad. Pero no un grado como si la enfermedad te hubiera dado por sí sola. En este caso, pues también se produce una inmunidad ya que tus células sanguíneas, pues reconozcan al patógeno. Y de esta manera cuando te vuelva a dar, ya te dé mucho menos o incluso pueda destruir al patógeno enseguida que tiene contacto con tu cuerpo. Y aquí, en esta de las siguientes vacunas de las que les voy a hablar, es donde tiene presencia la biotecnología. Por ejemplo, lo que es la empresa Biotech, que es la que desarrolló la vacuna Pfizer. Bueno, es una empresa de biotecnología. Esa empresa desarrolló esa vacuna y son biotecnólogos que trabajaron para llegar a llevar a cabo el desarrollo de esta vacuna. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco de las vacunas que se hicieron con la ayuda de la biotecnología y otras muchas ramas de la bioingeniería. Bueno, una zona de los virus inactivados, que en este caso, por ejemplo, la que nos pusimos Alex y yo, la Sinovac, es de virus inactivados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el virus inactiva gracias a ciertas sustancias químicas en calor, como por ejemplo el formal ha leído. Bueno, que sirve que se inactive lo que es el patógeno y de esta manera tu cuerpo sí reconozca, tus células sí reconozcan que esto es un agente extraño, un patógeno. Y por lo tanto sepan qué hacer a la hora de que te vuelvas a contagiar. Porque hay que recordar esto, las vacunas no significa que nunca te va a volver a dar, no significa que es la cura. Simplemente las vacunas es un refuerzo a tu sistema inmune para que de esta manera cuando te llegues a enfermar de dicho patógeno, pues tu sistema no sea tan afectado como si no lo estuvieras vacunado. Bueno, a continuación las vacunas de las que les voy a hablar son principalmente basadas en lo que es la genética, en las ramas de la bioingeniería que están enfocadas en genética. En este caso tenemos lo que son las vacunas modernas, las vacunas de subunidades y las vacunas de vectores viales. Y pues bueno, estas tres vacunas que les acabo de mencionar, estos tres tipos de vacunas, su base es la ingeniería en genética. Aquí es donde tiene un papel muy importante de lo que es la biotecnología, ¿ok? Bueno, ¿cómo funcionan estas vacunas? Prácticamente ayudan a la secuenciación y por lo tanto la caracterización del genoma, del patógeno que se esté trabajando, pues de manera rápida. Posteriormente, que ya se hizo esto de la secuenciación y la caracterización del genoma, ahora se puede codificar la dicha proteína, que en este caso serían los antígenos, para después insertarle un gen, el gen que se esté trabajando. Después, bueno, esta célula recombinante, porque ya se estaría trabajando con una célula recombinante, pues se empezaría a producir dichas proteínas en grandes cantidades y posteriormente se recolectan todas estas proteínas, se purifican y se usan para la producción de dichas vacunas. Por aquí les estaré poniendo una imagen que más o menos les explica todo esto que les acabo de enseñar. Por aquí se las estaré dejando para que tengan noción de cómo es más o menos de manera gráfica. Y pues bueno, esto es lo que la biotecnología tuvo gran avance y de hecho van a seguir más avances tecnológicos. Por ejemplo, otro caso de la biotecnología sería, por ejemplo, para los antiviperinos, que son los viales que te inoculan cuando te muerde alguna serpiente venenosa. O sea, bueno, pues ahora grupos de biotecnólogos están trabajando para crear un vial que sirva para la mayoría de lo que son las mordeduras de serpientes venenosas. Eso está increíble porque actualmente, pues casi para todas las especies de serpientes venenosas se necesita un vial diferente. Porque es igual que con las vacunas, se tiene que extraer el veneno de la serpiente y posteriormente recombinarlo, como ya se los expliqué, para que actúe y ayude de forma positiva al organismo, en este caso a nuestro sistema. Entonces, si imaginan eso, estaría súper genial. De hecho, sí hay muchos artículos que ya están hablando sobre el tema, que están trabajando para crear un vial que sirva para la mayoría de lo que son los venenos de la serpiente. Entonces, pues este es un video más que nada para concientizarlos un poco de que sí se vacunen. Yo sé que aún hay personas que no creen en las vacunas, que no creen ni siquiera en el virus, a pesar de todo lo que ha pasado, no creen. Pero, pues el consejo que yo les puedo dar es vayan a vacunarse. Pues esto fue un gran éxito y logro para la ciencia y pues hay que aprovecharlo. Y realmente, como les comento, vayan a vacunarse, por favor. Y ya les expliqué un poco de todo lo que se hace para llegar a una vacuna. Alex ya les explicó muchísimas más cosas. Yo solamente les quise dar una breve introducción, un breve resumen de lo que la biotecnología tuvo que ver en el desarrollo para estas vacunas. Y ahora solamente quedan ustedes vacunarse. Y también traten de convencer a sus adultos mayores, que en este caso, por ejemplo, los abuelitos son los que son un poco más necios de que no creen que existe el virus, que solamente los quieren matar. Traten de convencerlos para que se vayan a vacunar, que no van a beneficiar demasiado, ¿ok? Bueno, pues ahora les dejo con un pequeño clip muy emotivo que hizo Alex. Así que, pues aquí me despido yo. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, comenten qué les pareció. Y el mensaje que yo les dejo es que se vacunen. Sé que al principio muchos dudaron de esta enfermedad. Muchos cuestionaron a los gobiernos, incluso a ustedes mismos se cuestionaron. Pero hoy estamos pasando por algo verdaderamente fuerte. Y realmente es un privilegio el hecho que tengamos la oportunidad de vacunarnos. Vacunémonos por todos aquellos que no tuvieron esta oportunidad. Por todos aquellos que no pudieron ver esa pequeña luz y esa pequeña esperanza a final del camino. Por todos aquellos que se fueron sin ver a su familia. Por todos aquellos que les hubiera gustado sentir ese pequeño dolor que se siente en comparación al dolor que debieron haber sentido ellos al no volver a su familia. Vacunémonos por todos ellos.